En la que es, sabiduría maya, conócete a través de una sabiduría ancestral. Martes 9 de julio del 2019. Tenemos el día de la Tierra Planetaria. La Hun Caban. El kin o día número 257. En la secuencia de 260 días o quines del calendario sagrado maya solquín, sincronario maya. Nos ayuda a sincronizarnos. Y bueno, la Tierra, Caban, glifo maya número 17, es la vibración de la evolución, de la sincronización. Se relaciona con la naturaleza. Se relaciona con esta experiencia terrenal. No estamos sobre la Tierra. Somos expresiones de la Madre Tierra. Un buen día para ayudarla. Cuando salimos a caminar, recoger un papel de basura, aunque no lo hayamos tirado. Uno. Yo procuro cuando salgo a caminar, recoger alguno. Y pues a veces sé que no es muy agradable, porque nos han enseñado que la suciedad, y quién sabe dónde ha estado y todo, la mente se va ahí. Pero con más razón, puedes coger uno que no esté muy sucio. Ayudarlo a tirar. Comprometernos ayudando, por ejemplo, a los seres de la naturaleza, a los perritos callejeros, a los gatitos. Son nuestros hermanos menores. Cuando hacemos eso, ayudamos a la sanación de la Tierra. Que la Tierra es un ser vivo. Respira y somos sus células. Y la mayoría, pues estamos muy dañados. Creemos que no, pero... Hay mucha inconsciencia. Y la inconsciencia es no saber que no sabemos. Vamos por la vida inconscientes, creyendo que nuestra manera de ver esta experiencia es la correcta, y no vemos las cosas como son, la vemos como somos. Prestar atención un buen día para prestar atención a las señales. Que nos brinda nuestro ser superior. Que nos brinda la divinidad. Pero es viviendo el momento presente, el estando atentos. Pasar tiempo en la naturaleza y ver su belleza nos ayuda a ver su paz y armonía. A mantenernos en el aquí y ahora. Abrazar un árbol. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste un árbol realmente? Sentiste su energía. Cada árbol es una antena que está conectada a una estrella. Caminar descalzos. Estoy descalzo. Yo usualmente estoy todo el tiempo descalzo. Y sentir el magnetismo de la tierra. Acostumbrarnos. Nos ayuda a sanar. Hay una técnica que se llama grounding. O sea, de ground. De la tierra grounding. Y te recomiendo mucho un video. Pon así grounding. En YouTube. La mayoría de los videos están en inglés. Pero te dice las pruebas que se han hecho de gente que pasa el tiempo descalzo. Una hora, media hora en la tierra, en el pasto. Y los beneficios como después de que miden presión. Miren diferentes cosas. Y uno mejora. Y no lo puedes creer. Porque ahora con los edificios nos hemos desconectado más. Porque hay un espacio. Entonces no estamos bien conectados con las suelas del calzado. Que usualmente es sintético, de plástico. Y como un cable, pues previene que recibamos eso. Aspectado en sombra, la tierra. Podemos sobre identificar las señales. Volarnos. Creer que todo es una señal es fácil. Sobre identificar señales. Pero manteniéndonos en el aquí y ahora y en sombra. La mente puede estar como pensando en dramas familiares. De alguna amistad. Como preocupándose. Y en vez de estar en canal central. Estás en canal de dramas. De lista de compras. Estamos aquí para. Evolucionar en conciencia. Para eso estamos. Porque esto es la ilusión del ser. Es un maya. Esto que se siente tan real como vida. Que todos creemos que esta es la verdadera realidad. No. Es un sueño. Es una ilusión. Y es una ilusión. Por el hecho de que. Es transitorio. Porque empieza cuando nacemos. Cuando ingresamos al plano terrenal. Y termina cuando lo dejamos. Cuando morimos. Y regresamos a la tierra. Pero el espíritu se libera. Y regresa al plano espiritual. Y para los mayas. La muerte es ese. Es como ir de un cuarto. A otro cuarto. Y hay un pasillo. Es ese pasillo. Y en ese pasillo. Dependiendo el nivel de conciencia. Si manejamos ya más. Nuestra mente va a ser nuestra experiencia. Y mucho del cielo y infierno que se habla. Es en esa parte. Por eso trabajar más en nosotros. Y si uno se dedica nada más. A lo material. A las posesiones. Y uno roba. Y miente. Y dice que no. Y luego nos hacemos víctimas. Que las personas que roban. Usualmente cuando uno ya las cachas. Ya te das cuenta. Se hacen las víctimas. Y buscan algo. De como ellos trataban de ayudar. Y son malentendidos. Y cosas así. Pero aunque uno pueda burlar a las personas. Y decir ya me salí con la mía. Nadie se dio cuenta. Entonces voy a disfrutar de este motín. Los ojos del espíritu. Estás creando tu karma. Y para la siguiente encarnación. Y eso. Y hasta que nos demos cuenta de eso. No vamos a evolucionar en conciencia. Darnos cuenta que hay más. Es algo que me gusta de este nuevo presidente. Que lo siento más consciente. Y por sus acciones. Yo sigo personalmente. Todo lo que hace. Escucho diario. Todo lo que habla en la mañana. Ningún otro presidente. Lo ha hecho eso. De levantarte a las seis de la mañana. Dar una. Más. Se levanta mucho más. Antes de a las seis. Ya está empezando a trabajar. Tiene una sesión con todo su equipo. Y luego tiene un montón de reporteros. Que nada más le tratan de hacer hoyos. Y tratarlo mal. Todos inconscientes. Y todavía perdidos en el dinero. En sus jefes. En lo que dicen. Imagínate. Alguien que está tratando de hacer bien. Finalmente tenemos a alguien. Que está tratando de hacer un bien. Y la gente se deja ir por lo que oye. Y todo. Obviamente si eres gente fifí de dinero. Y eso pues no te va a vibrar. Porque pues ya se acabó la corrupción. Entonces aquí había en México muchos privilegios. Para personas pues influyentes. Torcidas. Que se sienten. Porque aquí México. Es uno de los países más racistas. Más que Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos. Estudié en la universidad en Estados Unidos. Estudié el high school en Estados Unidos. He vivido bastante tiempo. Y mucha gente dice. No es que en los Estados Unidos. Y no es en México. Pero es más social. Y si eres blanco. O eres como yo. Como dicen morocho. Moreno. Y todo eso. La gente te ve. Como te vistes. Todavía están muy influenciados. Por sentirme importante. Y eso. Disculpenme. Soy mexicano. Pero así es. Y no me pueden decir que no. Porque vivo aquí. Entonces bueno. Ese fue un brevario cultural. El tono 10. Numerología maya. Las dos barras. Planetario. La jun. Es la vibración. De la manifestación. Y de perfeccionar. Con este tonal. Con este tonal. Alcanzamos el propósito. Que nos marca la estrella. El tiempo es arte. Mantener nuestra paz. Nuestra armonía. Brillar como estrellas. Y lo hacemos con la energía de la tierra. Y es. Prestando atención a las señales. Viviéndola aquí y ahora. Conectándonos con la naturaleza. Pasando tiempo en ella. Caminando descalzos. Abrazando un árbol. Observando la belleza. La perfecta paz y armonía. Es impresionante. En lugares como de Campeche. Calakmul. El hormiguero. Chiapas. Yaxilán. En Campeche. Expujil. Donde es selva. Y ves las pirámides. Y una infinidad de insectos. Millones de diferentes. Y vivir en medio de la jungla. Y en armonía. Requiere que estés en armonía. Muchísimo. Y bueno. El tono 10. Un buen día para perfeccionar. Algo que hacemos. Siempre podemos mejorar. De alguna manera lo que hacemos. La cuestión es no perdernos. Porque es fácil perdernos. Y sentir que nunca es suficientemente bien. Y simplemente nos crea conflicto. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? En tu experiencia? Si miras al espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado? Si es así. Sigue haciendo lo mismo. Si no. Toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo. Y esperar un resultado diferente. Guía. La serpiente. Chichán. La serpiente. Clifo Maya número 5. Se relaciona a la energía sexual. A lo material. La mayoría de las personas a través de las películas nos condicionan que el sexo pasional es amor. Entre más pasional como telenovela horrible mexicana de Televisca o de TV Azteca. De esos. Eso es como nos han programado. Pura basura. Eso no es. La verdadera intimidad que es la serpiente. Es con nos compartir con alguien nuestros miedos, nuestras ansiedades. Sin miedo a que nos creen juicios, que nos escuchen. Eso es. Y la energía sexual es maravillosa. Pero nos han enseñado de manera diferente. Y la mayoría de los hombres confunden sexo con amor. Les digo porque así yo era. No, tenías unas cuestiones pasionales aquí que quedabas con los ojos así como huevo cocido en blanco. Y decías de aquí soy, quiero más de esto. Entonces hay que empezar a canalizarla. Y después de los 50, según estudios, por ejemplo, empiece y hágase rico. En uno de los capítulos, creo que es el capítulo 6, la transmutación sexual. Como habla de que especialmente los hombres, hasta que llegamos a transmutar la energía, uno puede alcanzar mayores niveles de inconsciencia. Y es maravilloso el sexo, pero no nada más. Es así como la lujuria. Y la serpiente, las personas con este sello pueden ser muy sexuales. Son muy buenas en los negocios. También la serpiente nos invita a responder conscientemente a las situaciones en vez de reaccionar inconscientemente. Porque la mayoría reaccionamos inconscientemente, instintivamente. Quín análogo, el viento, glifomaya número 2, el aliento divino y el don del día se relaciona con la comunicación. Prestar atención a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos totalmente de lo emocional, ¿verdad? Y luego nos arrepentimos. El poder oculto es la semilla Kahn, glifomaya número 4, representado por el grano de maíz, alimento sagrado mesoamericano. Aquí en México, pues las tortillas, ¿no? Para mí es algo súper importante. Amo las tortillas, el maíz. Las tortillas secas que se llaman totopos. Las tostadas, todo el maíz. Para mí, diario, tengo que tener algo de maíz. Y bueno, una semilla nos recuerda el nuestro potencial y rompen esas cáscaras. Tomar riesgos calculados. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla que no rompe las cáscaras. Se limita y se limita a sí misma. Y el quinantipo del reto del día es el reto de la mano. Glifomaya número 7, mi sello, la mano y la mano. La mano es una herramienta que nos ayuda a llevar a cabo nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. La mano nos invita hoy a sanar. Es la sanación. Y yo he tenido un gran camino en sanación de la niñez. Tenía y sigo trabajando en heridas de la niñez porque hubo abandono. Mi madre decidió dejarnos. Se juntó con otra persona porque tenía más dinero. Y pues nos abandonó a los hijos. Luego se llevó a mis hermanas, a todos. Y yo vi a mi padre como solo. Me sentí mal. Y a pesar de que tenía cinco años, seis años, pues ya sabía más o menos si decidí quedarme con mi padre. Entonces crecí con mi padre. Mi padre trabajaba todos los días y trabajaba una noche sí, una noche no. Entonces crecí básicamente solo. Tuve mucho abandono. Y luego eso nos crea heridas que vamos llevando. Y la mayoría de mis relaciones, no me casé y tuve hijos. Pero la mayoría de las relaciones que tuve fueron con personas mayores. Mujeres siempre mayores como mamás. Ahora que me pongo a ver y me apegaba. Inconscientemente atraía y terminaba una relación y empezaba otra. Ahora sí, luego, luego era como una parte de la terapia para soltar más fácilmente. Cosas como un clavo saco otro clavo y estupideces así. Yo escuchaba mucho eso. Y sentía que mi alma gemela estaba allá afuera. Porque como crecí solo y luego comencé a tener problemas también con mi padre. Y cuestiones así. Y pues yo siempre fui medio diferente a todo el sistema. Pero bueno, entonces cuando comencé a darme cuenta y comencé a sanar y procesar. Mi vida comenzó a cambiar. Y el éxito para mí no es la posesión de bienes. Que bueno, como la energía de las serpientes. Y puedes tener muchos bienes materiales. Pero para mí es hacer lo que amo. Mantener mi paz y armonía. Y ayudar especialmente a los seres de la naturaleza. Compartir información ancestral. Porque mi padre su raíz es maya chontal. Mi sangre es maya chontal de Tabasco. La familia, los abuelos y todos los paternos vienen de Tabasco, de Teapa. Entonces es por eso. Bueno. Transitando el castillo verde central del encantar. Trascendencia de creencias especialmente. Casi nos faltan dos semanas y terminamos el año de la luna cósmica. Sentir las emociones y no consentirlas. Y aceptar el cambio. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Casi finalizamos la trecena maya guanda encantada de la estrella. La mat. El arquetipo de la paz, de la armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz, mi armonía. La estrella nos invita estos 13 días. Ya vamos aquí. Nos quedan tres días más hasta el 12 de julio. Tres días para realmente practicar arte. El tiempo es arte. Esto para mí es mi manera de practicar arte diario. Porque estoy creando. Creemos que los artistas o pintas o bailas o eres famoso en actuación o algo así. Te pagan mucho dinero. El arte viene en muchas formas. Pero nos han opacado esa creatividad. Y en las escuelas nos educan. A memorizar los trabajos de alguien mal que no son correctos. Desde la forma de la tierra, como nos han dicho, no es así. Abre tu mente. Desde los planetas y cosas no es así. Muchas cosas no es así. Pero hay que investigar. Hay que tener ganas de salir ahora con el internet. Hay muchas cosas buenas. Hay mucha paja. Hay muchas cosas que hay de todo. Pero cada quien. Responsabilizarnos. Mantener la paz y la armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Brillar como estrellas. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tu tendencia en tu dualidad a través de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura. 35 minutos. Conoces la tendencia en tu dualidad. Tu luz. Tus sombras. Dones. Desafíos. Propósito. Y mucho más. Si te interesa obtener una lectura personal vía Skype y una consulta personal. O te interesa conocer más acerca del calendario maya solking de una manera simple, sin complicaciones. Aprende a hacer cartas natales mayas. Aprende a mejorar tu vida. Ayudar a los demás. Visita factor maya punto com. Hay una pestaña que dice servicios y ahí salen todas las las la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hay un junacú. Eva Maya. Emma Ho.